Oye, bueno, tenemos mucho de qué hablar. Han pasado cosas este fin de semana y tenemos harto chisme. Vamos a empezar con Ventaneando y resulta que pues hay pleito por el peso pluma. Por este cantante que pues de alguna manera se ha vuelto un fenómeno, un fenómeno en la música. Lo entrevistó Jimmy Fallon, ¿no? Rompió récord mundial, ¿no? Han pasado muchas cosas con la música de peso pluma últimamente. Es el nuevo fenómeno de este 2023. Pues bueno, resulta que Ricardo Cazares de Venga la Alegría salió a defender a peso pluma luego de que Daniel Bisoño lo atacara con fuertes críticas porque lo considera un artista sin talento. El conductor comenzó mostrándose orgulloso por los logros que ha tenido este joven que solo tiene 23 años en su corta carrera en la industria musical. Pues recientemente él, conocido como WP, asistió a una entrevista con Jimmy Fallon, siendo el primer famoso en regional mexicano en hacerlo. Ni Julián, ni Nodal, ni Firme, lo habían hecho. Peso Pluma es el primero que va a este programa importantísimo que además es en inglés, ¿no? ¿Y habla inglés o le pusieron subtítulos? Yo no lo vi, no lo vi. O sea, vi que iba a estar, pero no lo vi. La canción más escuchada del mundo y de un chavo mexicano de Zapopan. Ah, mira, es de Jalisco. Y el planeta lo conoce como Peso Pluma, escribió Ricardo en la plataforma. Esto después de que Daniel Bisoño había dicho, dijo el apocalipsis del arte y por supuesto de la raza humana. Mi Ricky comentó a través de redes sociales. Yo creo que Daniel exagera. Este, algo tiene que tener. Hay para todos los gustos. Algo tiene. Pues claro. O sea, yo no sé. No puedes conectar con tantos, con millones de personas en todo el mundo. Sin tener nada. Claro. Tiene algo. Yo no creo que esto sea gratuito. Seguramente hay mucho esfuerzo. Y hay un estilo que te puede gustar o no. Durante, o sea, toda la vida todos hemos vivido con música que no nos gusta o que sí nos gusta. Lo que yo sí veo un poco ahí como de clasismo, ¿no? Ay, pues es regional, pues entonces es sinónimo de mala calidad. Pero no es así, pues no siempre. Dicen que es, hasta dicen que es el nuevo reggaetón. Ajá. Y pues es un, es un, una música que está conectando con la gente. Claro. Y que así como Bad Bunny también ha conectado con muchísimas personas. Y, y bueno, cada quien hace la música que, que cree que es lo que le da. Ajá. Y si conecta con millones, como en este caso. Y si logra un mexicano romper el récord. Y si, y si logra estar en donde está en este momento este chavo. Pues qué bueno, la neta. O sea, yo no le veo problema. O sea, mientras tú sigas consumiendo la música que a ti te guste, ¿no? Yo creo que Peso Pluma, no, que no sé cuál sea la música que le guste a Daniel. Pero la que sea que le guste, pues síguela consumiendo. Y deja que, a, que, a quien le gusta Peso Pluma. A mí, por ejemplo, yo lo escuché y dije, no, o sea, no es lo que le voy a, voy a poner mis playlists. Ajá. No. Pero. Pero, ojalá hay, y existan más cantantes que lleguen y rompan récord. Pues lo chilo es la diversidad, ¿no? Que cada quien oiga lo que le dé la gana, vea lo que le da la gana y consuma lo que le da la gana. Claro, estamos en una época en la que justamente. A quien le gusta Peso Pluma. Se le dan oportunidades a, a este tipo de cantantes que a lo mejor en un, en otra época se le hubiera cerrado una puerta. Raúl Velasco no le hubiera, no le hubiera dado la oportunidad. Este, entonces ahora que sí existe esta, eh, oportunidad para todos, ¿no? De poder sacar música y de poder subir tu contenido y de poder hacer lo que te gusta. Pues qué bueno, qué bueno a mí. Ah, que sí habla inglés porque vivió en Nueva York, dice Janet. Ok. Ah, ok. Ah, bueno. Fíjate, yo por ejemplo, el fin de semana escuché el nuevo disco de Thalía, que a mí me gusta mucho Thalía, pero el nuevo disco no conecté, no, no, no hice click. Porque yo siento que lo que, este disco, a pesar de que ella habla de que es el soundtrack de su vida, porque ella cuenta que estas canciones son la esencia de Thalía y cómo creció Thalía. O sea, ¿será que justamente ha hecho un dibujo de sí misma que me cuesta trabajo romper el dibujo y que me guste otro género de ella? O sea, qué curioso, ¿no? Estaba en Timbiriche, cantaba canciones, shalala, pero si dice que este es el soundtrack de tu vida, quiere decir que cuando no cantaba las de Timbiriche, cantaba las de Enanitos Verdes. Exacto. Las de Solesterio, las de Maldita Vecindad. Qué contrastante, pero pues qué padre. Qué padre que sea así de diversa. Por ejemplo, Pepe Aguilar también lo es. Pepe Aguilar es un rockero de corazón y toda la vida ha cantado música ranchera vernácula, ¿no? ¿Por qué? Porque nació en una cuna de rancheros, ¿no? Doña Flor Silvestre, don Antonio Aguilar, entre lo ranchero y la banda, ¿no? Este, pero a él le gusta el rock, él oye rock. Esa parte la entiendo. A mí me costó trabajo conectar con el disco de Thalía, no me emocionó. Igual la voy a volver a escuchar y a lo mejor en la segunda o tercera escuchada igual y conecto, igual y no. Y no va a pasar nada porque a mí me sigue gustando mucho la trayectoria de Thalía en sus baladas y muchas de sus canciones, ¿no? Yo creo que la cosa está en las canciones, el problema está en las canciones. Son inevitables las comparaciones, pues es que cantó puras canciones rockeras, ¿no? De los enanitos verdes y todo. Y entonces es imposible no recordar esos bozarrones de Gustavo Cerati, de Fer de Manán, que era canción, voces graves y entonces las escuchas en Thalía y pues se convierten en baladitas con música pop. Me gustó mucho la de Pachuco. Pachuco. Me gustó el arreglo. Me gustó, ay, ¿cuál otra me gustó? Es que me gustó como tres. La de Sufre Mamón, que es el... Ah, Devuélveme a mi chica. Hasta se censuró, ¿no? Ya no dicen marica. Ajá, ya le cambiaron, ¿no? En alguna de las partes dice marica, la palabra marica y entonces dijeron, no, 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 nos van a censurar y entonces ya no la dicen. Muchas gracias, Elvira Rodríguez nos mandó cinco dolarotes. Dice, Peso Pluma estuvo en la escuela en San Antonio, Texas. Habla perfecto el inglés. Ah, bueno. Ah, ok, ok. También por eso no han invitado a los demás, supongo, ¿no? También en la barrera del inglés. Sí, en la barrera del idioma. No creo que Julián Álvarez lo hable y pues Cristian tampoco. No. Este, pero qué padre, la verdad. Qué padre que esté triunfando el mexicano. Este, y que sigan haciendo música, eso me parece maravilloso. Qué tal y además aquí un disco completo. Esa parte me gusta mucho que además trae toda una, trae todo un concepto, ¿no? De mixtape, este, desde un documental de una docuserie pasando por un disco entero y luego además, este, mucha mercadotecnia, playeras, etcétera. Me parece interesante lo que está pasando ahorita, ¿no? Gracias a Gavino Najera, nos mandó veinticinco pesotes. Dice, ah, no nos dijo nada. Marilu dice, yo amo a Thalía, siempre he sido su fan, pero hay discos de ella que tampoco conecto. Sí, por ejemplo, yo batallé para conectar cuando sacó un disco de banda. Que tampoco es lo suyo. Me acuerdo, un disco de banda que, pues, tampoco fue, me acuerdo que en aquel momento, sí, al principio hizo mucho ruido y decían que, wow, que era un fenómeno. Y no, la verdad. Pues es que siempre se ha subido a los fenómenos que están de moda, ¿no? En aquel momento era la banda, no existía el reggaetón. Exacto. Existía el rap, existía el regional, pero no existía el... Y después se sumó al reggaetón y no dudes que se vuelva al regional otra vez. Sí, como que ella sí se va con las modas, ¿no? Aunque este disco específicamente, pues, no. Este disco sí rompe con esto. Con el reggaetón sí, sí me gustó la de, no te... No me acuerdo. Jorge Guillermo, muchas gracias por tu superchat, muchas gracias por dedicarnos de su tiempo en un día de descanso. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias, Jorjito. Saludos, gracias por vernos. Recuerden que nos pueden apoyar a través del superchat. Estamos en vivo todos los días de lunes a viernes a la una de la tarde, hora de México, a través del canal de YouTube Alejandro Zúñiga en vivo. Para los que nos están viendo en repetición en Facebook o nos están escuchando a través de Spotify, estamos en vivo todos los días a través de YouTube. Oye, hablando de Ventaneando, Mónica Castañeda causa revuelo también porque regatea sombrero en un concierto de... en el concierto de Rosalía. Hay que decir que Rosalía se presentó este fin de semana en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Con mucho éxito, con mucha controversia alrededor de su presentación. Finalmente dijo que no había cobrado ni un centavo. La gente había reclamado en redes sociales justamente que el dinero de los mexicanos se haya ido al concierto de Rosalía. Ya dice que no cobró. Vamos a creer. Vamos a creer. Me parece raro, pero bueno. Bueno, será por el lugar que es lo que representa. ¿Quién sabe? Siento que se va a convertir en el lugar más codiciado para cantar de los famosos de la talla de Rosalía. Decir, ah, estuve en el Zócalo de la Ciudad de México con 160 mil personas. ¿Qué es lo que dicen? Claro. Pero no le fue tan bien como a otros, ¿eh? Pudo irle mejor. O sea, sí había mucha gente. Pero yo vi unas imágenes donde había espacios vacíos. ¿Quién sabe si la cifra estaba inflada, eh? Bueno. Bueno, la reportera de Ventaneando le preguntó a un vendedor que cuánto le costaba un sombrero tipo pescador para protegerse del calor. A lo que el joven contestó que los estaba dando uno por ochenta, dos por ciento veinte. Por lo que Castañeda preguntó que cuánto era para Ventaneando a lo que el joven se lo dejó en cincuenta pesos. Y entonces la gente le dijo, ¿cómo es posible que esto suceda en la tele, no? De que le regatesa a una persona que está vendiendo sus sombreros y, bueno, al menos a mí nunca me gusta regatearle a nadie. Lo más feo no es que regateara, lo más feo es que se fue sin pagarle. ¡Uy, bueno! Peor tantito. Hasta Ricardo Manjarres le dijo, oye, ¿no vas a pagar el gorro? Ajá. Ya al final. Pues qué rara, ¿no? Pues... Y la parte, o sea, le regateas y te lo dejan cincuenta pesos, no se lo pagas, o sea, dices... Y no dice, oye, ¿y cuánto? Pues cuando regatean, yo no regateo jamás en la vida. No, yo tampoco. Pero dice, ¿y cuánto para Ventaneando? Ajá. O sea, ¿lo ibas a ir a poner en el foro o cómo está la... No entiendo. O sea, ¿para ella cuál Ventaneando? Exactamente, como por... Y fíjate, a mí la verdad, este, sobre todo, o sea, cuando vas a los mercados, cero regatear, o sea, esa gente, muchas de las cosas que están ahí, las hicieron con sus propias manos. Eso no le va a gustar a la Chapoy. Bueno. La Chapoy deja propinas de trescientos pesos en el súper, según dicen. Que busquen al vendedor de sombreros y le paguen triple. ¿No? Pues sí. Oye, pues, ¿qué es esa majadería? Pero aparte, una disculpa, porque eso es un robo, ¿no le pagó? Oye, ¿qué es eso? ¿No? Digo, sí salió en la tele y todo, pero pues... Pues de eso no se come. No se come. Él no lo pidió. Pues no, no era un comercial. Elvira Rodríguez nos mandó un superchat. El papá de peso pluma es de descendencia libanesa. Ah, pues de ahí el apellido, ¿no? Libanés. Ah, ok, ok. Gracias, Elvira. Pues ya es todo un fenómeno... O sea, en muy poco tiempo todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Eso quiere decir que verdaderamente es un fenómeno social, ¿no? Porque muchas veces, ¿cuántos años no tardan estos cantantes en hacerse famosos y que los reconozcas, ¿no? El propio Nodal, pues sí, empezó con éxito, pero así para que lo conocieran las masas fue con Belinda, ¿no? Y PP, PP, no necesitó ninguna Belinda en su camino. No, es por su música. Ahora, Ricardo Manjarres, ahorita que lo mencionaste, también está en una controversia porque resulta que previo al concierto de Rosalía en el Zócalo, ella, pues parece que ella se ejercita todos los días en donde esté. Y entonces se fue al gimnasio donde también está Ricardo y Ricardo subió una foto de Rosalía en el gym y eso generó muchas críticas y sobre todo se dice que el gimnasio le puede quitar su membresía ya que rompeó uno de los acuerdos del contrato, que es no tomarle fotografías a otros usuarios, ¿no? Aunque Ricardo pueda justificarse y decir que él finalmente ya había pagado su membresía, sí, efectivamente. Tú pagas tu membresía, Ricardo, para ir tú y si tú quieres tomarte fotos, tú, pero no puedes estarle tomando fotografías a los demás. Pues fíjate, yo también voy al gimnasio y no he visto ningún aviso, ninguna nota en las paredes porque ponen muchas de otras cosas que digan no se pueden tomar fotos. O sea, yo veo a todo el mundo tomándose fotos, pero a sí mismo. Exacto. Pero a los demás, pues supongo que no. Debe estar en el contrato. En la letra chiquita. En el contrato que firmaste, que son muchas letras. Sí, que nadie lee. Que nadie lee. Que nadie, no más los firmas, por supuesto. Claro. O sea, hay muchos motivos por los cuales te pueden expulsar de un gimnasio. Pues muchísimos. Ajá. Y bueno, pues el desconocido. No creo que lo corran. Seguramente le van a llamar la atención y le van a decir. No lo vuelvas a hacer. Esto no pasa, porque pues saben que, exacto. No, porque te imaginas entonces para los famosos va a empezar a hacer una cacería para ellos cuando vayan al gym. Y luego muchas mujeres van al gym sin maquillaje, etcétera, y se van a volver nota. O sea, ya no van a poder ir al gimnasio a gusto. Seguramente le van a llamar la atención. No, creo que lo corran. Es un conductor de ventaneando famoso y le van a llamar la atención. Pues sí, de que no se repita. Que no se repita. Que no se repita la historia. Por eso hicimos una encuesta. Y la encuesta dice, ¿qué dice la encuesta? Deben de correr al conductor de ventaneando por tomar fotos a famosos. 75% dice que sí. Se me hace muy exagerado. 25% dice que no. Ok, ahí va la encuesta. Es nuestra pregunta del día de hoy. Vayan contestando. A los que nos ven grabados pueden contestarla a través de los comentarios. Por ahí vi un mensaje de Rita Bochetti. De Rita Bochetti. Que le van a confiscar el celular, dice Silvia. Ay, sí, ¿cómo crees? No, eso ya sería mucho. Eso ya pasó, ya. Muchas bendiciones para todos. Los quiero mucho. Y nos manda dos euros, mi Rita Bochetti. Saludos. Besos hasta Italia. Y desde El Salvador, Janín Osorio dice que emocionó y los puedo ver en vivo. Muchas gracias, Janín. Eso, qué emoción. Muchas gracias.